Mami, quiero que sepas que tu te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse mas buena que tu en mi vida entera So quiero que cojas esto Una liba de cadera no es cadera Dos libas de cadera no es cadera Tres libas de cadera no es cadera Tu la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Parece una botella de coca cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tu le contestas o le coquetean Vamos a eliminar a la mas mas fea Vamos a eliminar a la mas mas fea Alza la mano para que te vean Date una vuelta si que te ves buena Enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Digo en corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu tight y te ves bien buena, pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena, con ese bikini y te ves bien buena Padas en tráfico porque te ves buena, hombres se matan porque te ves buena Pero una libra de cadera en escalera, dos libra de cadera en escalera, tres libra de cadera en escalera Tú la tienes toda por eso te ves buena, digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, a tus amigas no la corretea Son firmonas y también son feas, unas flacas como una manguera Unas gotas parecen ballenas, se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita sí que te ves buena, vas a entrar, digo en la historia Serás más famosa que el gran noriega Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, pones una botella de Coca-Cola Pones tu Taiti y te ves bien buena, pones esa mini y te ves bien buena Pones tu cutarra y te ves bien buena, vas para Colombia y te corretea Vas para Jamaica y te corretea, a Puerto Rico y te corretea Vas a Panamá y te piropega, mi gente, aprecian las cosas buenas Pero una libra de cadera no es cadera, dos libra de cadera no es cadera Tres libra de cadera no es cadera, tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretea, son firmonas y también son feas Unas placas como una manguera, unas gotas parecen ballenas